Saúl Canelo Álvarez quiere seguir sumando a sus negocios fuera del ring. Su primera inversión fue en bienes raíces, pero ahora piensa alcanzar otro nivel con gasolineras. El pugilista mexicano presentó su nuevo proyecto llamado Canelo Energy, del cual pretende abrir entre 90 y 100 establecimientos en México. La idea lleva varios meses en la mente del boxeador. En mayo de 2021, en una entrevista con Graham Bessinger, dijo, mi reto más grande hasta el momento es Canelo Energy. Dos meses después de ese momento dio a conocer detalles sobre la gasolinera. Canelo compartió la información en sus redes sociales. Adelantó el diseño de las bombas despachadoras, el logotipo, los uniformes, así como del logotipo de la marca. Lo que no dio fue una fecha exacta de lanzamiento y dejó a sus seguidores un interrogante con la leyenda próximamente al final del video. El éxito siempre ha seguido al mexicano. ¿Lo hará una vez más con Canelo Energy?